Estalló el caso Loan. Cayeron los entorpecedores. Inminentes detenciones. Estamos en vivo y en directo en Corrientes, desde Corrientes. Realmente es raro todo lo que ha pasado en las últimas 48 horas. Sí. Sí, rarísimo. Sí, Ángela, todavía del otro lado de la línea, se lo agradecemos. Lógico. Se lo agradecemos. Ángela, ¿van hermanos de Loan preso para vos también o no? ¿O ahí se acaba? Depende de qué delito le puedan estar imputando. Si es por el tema de esta plata, capaz que sí. Pero por otra cuestión, no lo veo a él con una relación directa. ¿Por la desaparición no? No, no, para nada. No, no, para nada. Yo creo que a cada uno, a cada persona hay que ser muy objetivos. Precisamente, puede uno tener, a ver, una afinidad o no, pero lógicamente hay que tener mucho cuidado mediáticamente con adjudicarle delitos a las personas que no los tienen. Él no tiene nada que ver con la desaparición del hombre. Con respecto al hermano de Loan, lo que nos dicen a nosotros, que está siendo investigado no por el dinero que se le envió, que fueron diferentes donaciones, sino por los dineros, dinero que él hizo, una transacción enviada. No por lo que le recibió, sino por lo que envió, porque hay ciertas transferencias budosas donde a la justicia le llaman la atención. Tienes toda la razón, claro que sí. Porque, a ver, que a ellos les hayan donado un dinero no es ningún delito. No, lógico, lógico. Pero en los movimientos que hizo, lo que uno decide ese dinero, sí. Y no es por la compra de una moto. No, no es por la moto. No es por la moto, aclaramos por qué. Pero es anterior a la desaparición del hombre o posterior? No, no, posterior. No, posterior. Eso fue con la plata que recaudaron mediáticamente. ¿Cuál sería el problema? ¿A quién se lo mandaron? Evidentemente están investigando la otra punta de esa transferencia. Claro, el beneficiario. No para que lo usaron, ¿no? Ángela, si se comprueba que fue un accidente, ¿podría llegar a ocurrir que liberen a Benítez Ramírez Millapi, se supone? Sí, sí, tal cual y en eso. Y por eso yo veo que, mira, hasta Maciel, te digo. Claro, Maciel también. Pero Maciel creo que sí está más complicado, Maciel sí está más complicado porque él sí estuvo colaborando en el entorpecimiento de la causa, ¿no? Pero a los otros sí me parece que es lo que corresponde, totalmente, totalmente. ¿A quién le mandaron la plata a los hermanos de Loan? ¿Qué podría ser delito? ¿A dónde podría haber ido esta plata? Vos sabés, Ángela, contanos. ¿A quién le mandaron la guita? Lo que pasa es que creo que esta gente pagó muchas concesiones cuando comenzaron a darse cuenta que esto era un buen negocio, que era un negocio que a ellos les cerraba, porque no estamos hablando de 10 mil dólares, no estamos hablando de 5, estamos hablando de prácticamente 190 mil dólares y seguía sumando la, subiendo la, 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 la cuenta. Más, más de 190 mil dólares. ¿Pero qué concesiones, Paú? ¿A qué te referís? Y tú sabes que, a ver, ellos no tenían la capacidad de infraestructura ni de cranearse, como dicen, como dicen vulgarmente, este tipo de recaudo. Aquí hay mucha gente, acá hay gente que comenzó a darse cuenta que esto era un negocio que redituaba y también hay una cantidad de cuestiones que comenzaron ellos a mirar que podían terminar negociando con otro para aumentar en el tema de trata, para tratar de recaudarle en Paraguay, esto lo iban a hacer, esto lo iban a hacer en cadena y esto, si no se les ponía un freno, iba a ser una cuestión totalmente... Pero es muy grave, Ángela, porque es apuntar... Pero, o sea, esto ya es grave. En el momento que... Es apuntar directamente a la familia, como que en algún momento se dieron cuenta que podían lucrar con la desaparición del hijo o del hermano. Pero claro que sí, y lo dije, pero es que en algún momento ese hombre no lloró, él no lloró cuando el niño estaba desaparecido, que pobre niño, con esa familia, para qué enemigos, sino lloró cuando vio que la cuenta la tenía el Mercado Pago, que eran 170 millones y lo grabó el conductor de este hombre, Méndez, que se graban entre todos. Porque estos son la isla del doctor Muró, yo no sé si ustedes oyeron esa película... Pero para, pero para, Ángela... Lo mal desleales, mira, lo mal desleales... Eso se entiende, todo el mundo es desleal hoy, hoy la verdad que es un desastre la sociedad, en eso tenés razón y te vamos a la derecha. Ahora, por favor te pido, seamos más específicos, ¿a quién le pagó la plata? Porque para que sea delito tiene que haber algo en la otra punta con algún interés. No, en eso sí, no, y tampoco puedo especular, eso sí no tengo conocimiento, pero lógicamente hay transacciones de mucho dinero que no tienen una razón de ser. ¿Me hago entender? A ver, supongamos que ellos compraron una moto, la moto no costaba más de 2.500 dólares, eso está justificado entre comillas. No es correcto, no, pero es delito, no, pero hubo transacciones de mucho dinero donde si no tienen una explicación, ¿por qué le envían ese dinero a ciertas personas? Entonces eso sí puede traer una investigación... Estaban las transacciones igualmente... Algunas sí, por ejemplo, Ángela, vos decís una transferencia a alguien que no le dio ni un servicio ni un producto, por ejemplo. Claro, tal cual. ¿Estaban las transacciones? La moto está justificada, se compraron ropa, bueno, todo lo que pudieron hacer cuando se enloquecieron con la plata, pero es que hay motos de 50, de 60 millones que ahí dicen, a ver, ¿a qué voy? Es normal que se transfiera dinero, pero cuando son ciertos montos a cierta gente relacionada con ese recaudo, ¿qué figura se puede terminar configurando? Salvo que sea alguien de la justicia, salvo que sea alguien de la justicia, salvo que sea alguien de la justicia, ¿qué voy a decir que le pagaron a alguien de la justicia? No, 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 ni la justicia ni la política tiene que ver con esta gente de esto. Pero entonces, ¿qué le pagaron? Porque no sé, que yo aparecía, estaban las transacciones en un momento, teníamos acá empresas... Yo te digo algo, mira, a ver, si existen transacciones muy altas, de gente que era como el gueto de ellos que estaban ahí tomando beneficio económico con la desaparición del niño, pues lógicamente que se puede llegar a configurar, no lo puedo asegurar porque yo no soy la fiscal o el fiscal, en una asociación ilícita con un fin, un fin que no era el correcto y un fin que no es legal. ¿Por qué si no le roban a nadie? Por eso tú haces esos movimientos de plata. Si no le roban a nadie, la gente dona porque quiere donar, lo quiere ayudar. ¿Por qué es una asociación ilícita? ¿Quién sería parte de la familia por una donación? No, no hay posibilidad. No, pero es que es lo que yo les estaba diciendo antes, la donación no es el delito. El que te donen a ti un dinero para un fin que nunca lo llevaron a cabo porque no gastaron un centavo tratando de buscar al niño, eso lo sabemos todos. Son apreciaciones morales que estás haciendo sobre una causa que no, son presunciones y apreciaciones morales que no tienen sustento legal ni jurídico ni... No, mira, esas presunciones morales sí tienen un peso cuando el objetivo del recaudo está enfocado a un cierto, desde un lugar. Eso es lo que vos crees, de afuera, la familia tiene otras presunciones. El derecho se basa, perdona, en la base del derecho, en la base del derecho penal, se basa en la moral, en la ética, en lo que es correcto. No, 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 no tiene nada que ver, no, me parece que estamos... ¿Cómo que no? El derecho y la moral no tienen nada que ver, tiene que ver, una cosa tiene que ver... No, claramente que no, porque un juicio moral puede echar por bajo una pena. El derecho penal no se basa en lo que es correcto y no es correcto en el juzgamiento y en la comportamiento social de los seres humanos. Yo creo que deberías Deerte los delitos y las penas No, los tengo bien claros porque soy abogada penalista Pero lo que hubiese Digo, ningún juez sentencia con la moral El derecho penal es lo más humano que pueda existir El derecho penal es lo más humano porque juzgamos Conductas que se convierten En atípicas y antijurídicas Sí, y culpables ¿Qué pasa cuando recaudas un dinero Que no es el fin loable que supuestamente se tenía Loable Te marca que no tiene que ver con la antijuricidad Tiene que ver con la moral Y ellos hacen lo que quieren con la plata Mientras no cometen un delito Está bien, pero nadie sabe Estás poniendo una presunción Porque por ahí vos harías otra cosa Ahí sí te contraigo eso Yo no puedo recaudar Una persona no puede recaudar ¿Qué hubieses hecho vos con la plata? ¿Cuál sería un fin loable? ¿Contratar a un investigador privado? ¿Cuál sería? En serio te pregunto Un investigador privado no, pero si yo tengo Un objetivo, que es buscar a mi hermano ¿Y cómo sabes que no los estaban buscando? Tengo 300 millones de pesos Contrato usos calificados Contrato helicópteros Contrato todo lo que pueda Pulsar la policía Es lo que va a escribir al niño Es lo correcto Es lo que cualquier persona desesperada Mira, es lo que cualquier persona desesperada Por su familiar haría ¿O qué van a hacer? Comprarme Irme a la frontera Comprarme una loción de Hugo Vos ¿Cómo se comprar? Oye, pero eso no es delictivo Aún así Aún así, Ángela Yo entiendo No es delictivo No es delictivo Es un delito Antimoral Por eso le repito A ver, las compras menores De gente que se cebó con la plata No, pero vos recién dijiste algo Algo que podría ser grave Que es cuestionable socialmente Que es cuestionable socialmente Porque le dieron la cara de boludos A muchas personas Que donaron y hoy no les donarían un peso Porque si hoy hicieran una colecta Los mandan al carajo Afortunadamente se les cayó eso Bueno Bueno, disculpa, Ángela Eso es moralmente cuestionable Pero cuando ya tú transfieres Más de los 20, 30 millones de pesos A gente que a razón Como dice el dicho A son de qué Están transfiriendo Todo ese montón de plata Ahí sí te hace ruido Es gente que está sufriendo, Ángela Ha perdido un hermanito Ha perdido su hijo Es gente que puede estar hasta en shock Y te pueden decir Bueno, estamos en shock Nos pasa esto No importa, digamos Yo lo donaría lo mismo, eh Te digo sinceramente, Ángela Mira, yo te digo una cosa Me da mucha pena la familia En Argentina se han hecho En Argentina y en Latinoamérica Se han hecho donaciones Muy buenas Y han logrado fines maravillosos Pero yo estoy segura Que las donaciones Por ejemplo Que hizo Santi Maratea Con la gente que le colaboró Se utilizaron para eso ¿A vos te parece? Claro Y lo mismo la donación Mira, hace poco Yo no lo vi Pero me contaron Y los medios de comunicación Tienen un fin maravilloso Y han ayudado a muchísima gente A gente que no tiene Donde dormir Y le han ayudado Con una colecta Y han logrado Y han logrado mejorar Su calidad de vida Crónica sabe mucho De colectas igual Y la verdad Por ejemplo Hay un chiquito Que está esperando Ahora un dinero Para hacerse Sacarse un temor De la lengua Bueno Si hay un montón de fines Y de personas Y de niños Que deben ser ayudados Y es maravilloso Que ayudemos Pero en este caso Te lo digo así Estos sinvergüenzas Lo último que hicieron Fue ayudar en la búsqueda Y está bueno Que los investiguen Y es tan bueno Porque tienen una cola De paja larguísima Y esto no debería corresponder Porque sabes que pasa Si hay mucha gente Muchísimas personas En la Argentina Y en muchísimos lugares Donde la verdad Si necesita que les ayuden Y por gente así Le dañan el corazón A las personas Que tienen una buena voluntad Que no va a pasar Igualmente no es Lo más solidario que hay Pero esta gente No metimos en una cuestión De moralidad O de delito Que está bien igual En realidad le preguntamos A ella Por qué creía Porque recién dijo Chipinti Que podía llegar a hacer esto Que hay un delito Y que va a ser investigado Por eso terminamos hablando de esto Pero ya vamos de nuevo Ya vamos de nuevo Un segundo Ángela Por favor Un segundo Que tengo que hacer Un pequeño consejito Ley Bajoyas Compra tus objetos de valor Si tenés oro Joyas brillantes Relojes O antigüedades No dudes en acercarte A su salón Ubicado en la avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 135 mil pesos El gramo de oro Ley Bajoyas 50 años brindando seguridad Y confianza A la hora de vender sus alhajas No lo dude Ley Bajoyas Es su joyero de confianza Alhajas brillantes Relojes Y mucho más Ley Bajoyas En vivo y en directo Desde corriente Señoras y señores Seguimos con el caso Loan Increíble Nuevos detenidos 10 personas 10 personas nuevamente Detenidos Actualizamos eso Ochi ¿Te parece? Exactamente Fueron detenidos En el día de ayer 9 personas A ver Algo que hay que entender También es que Es una causa conexa Que no es directamente Por la desaparición De Loan Pero Si es una causa Conexa Que lo que dice Es que estuvieron Infiltrados En la causa Como por ejemplo Plantando pruebas No plantando pruebas Sino contradiciéndose En la causa O utilizando nombres De NG Como por ejemplo O NG Como la del Lupo La del Lupo Y exactamente ¿Son 9 o son 10? Perdón Eso no me queda claro ¿Por qué? En un informe Yo tenía dice 9 No 10 Son 9 de los Hasta ayer dijimos 9 Ah Y el 9 Ah Está bien por eso Los últimos que se detuvieron Todos juntos Fueron 9 Que fueron los de ayer ¿Qué manera de haber detenido? ¿Qué manera de haber detenido? Muchísimas Es una locura esta causa Sinceramente Pareciera ser que la justicia No lo es tanto Exacto Pero ¿Por qué? Yo no digo que estén mal detenidos No sé qué tendrá la justicia Que nosotros por ahí no sabemos Pero también me llama la atención Esto que decía Miguel Y que viene reportando también al Edema Che, ¿Qué pasa con los otros dos? Digamos Con Pellegrini y Godaz A ver, algo que hay que saber Que todavía se sigue investigando esto Porque los 9 últimos detenidos Trajeron consecuencias Una de esas consecuencias Fue que en este momento Estén allanando La municipalidad De 9 de julio Llamaron al intendente De 9 de julio Llamaron al contador Llamaron al tesorero Dijeron Tienen que venir Para acá Pero te das cuenta Ochi, te das cuenta Que no tiene sustento esto ¿Por qué? O sea, porque están investigando La ruta del dinero Con la cual le pagan A la fundación Lupuy Aunque no sea La fundación Lupuy Está bien ¿Entendés? Está bien O sea, pero ese dinero No fue malversado Fue pagado por una contraprestación Y después que la contraprestación Están diciendo que es una estafa Bueno Es otra cosa Bueno, si es una estafa Vos tenés que mostrar Que perjudicaste a alguien Y además que te robaste el dinero ¿Cómo se robaron el dinero? Si ellos dieron una contraprestación Y la factura está aparte Está la factura y está el servicio Lo único que no tienen por escrito Es que ellos actuaban En nombre de la fundación Sí, pero ¿y el dinero es qué? Y otra cosa que se lo están acusando A los abogados De haber estado con los menores De haberlos tenido a los menores Dentro de un domicilio De forma ilegal Privado de su libertad Privado de su libertad Exactamente Bueno, a ver Lo tengo que decir Pero es una estupidez Bueno, está bien Es una estupidez Si estaban en el hotel No, está bien Estaban en el hotel ¿Qué privado de su libertad? ¿Qué los menores dijeron Que los tenían encerrados? No, pero recordemos algo Lo tenían encerrados Dentro de un hotel En donde ¿Por qué encerrados? No podían decir absolutamente nada Según ellos ¿Con sus padres? Sí, en un momento ¿Con sus hermanos? En un momento Lucas, ¿quién dice Que estaban encerrados? La puerta estaba abierta Te hago de abogado del diablo Sí Bueno, ¿en qué estaban encerrados? Yo me baso en la causa De lo que se está investigando Lo que está diciendo Es que ellos A los menores Lo tenían encerrados Pero, pará Algo fundamental ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque lo que se está investigando Es que Cuando los niños declaran Declaran Es una persona Uno de los menores Que declara otra cosa Entonces lo que se investiga Es quién fue La persona que La primera declaración Es un desastre Tres minutos le tomaron Y vos lo sabés perfectamente ¿Y cómo no va a declarar Otra cosa? Si después le dan Cuatro horas para hablar Según la cosa Que digan Che, pibe ¿Qué viste ahora? Bueno, dale Ya está, listo Tres minutos ¿Qué declaras en tres minutos? ¿Vas a que apareció El hombre en la capucha? ¿Será por eso Que hablábamos Que podía ser algo Fabulado O implantado O de hecho Que lo consumieron De la televisión? Yo te puedo decir Que el primer testimonio Fue mal tomado Ineligentemente Pero además También con una Alimosidad Claro, obviamente Te puedo decir ¿Por qué lo entrevistaste Tres minutos? Tenés que ir preso Porque en tres minutos No se entrevista a una persona Y lo saben perfectamente Sí Y sí, claro, obvio Están las mismas sospechas Ahora, pero igual A ver, volvemos a lo mismo ¿No te llama la atención De que los mismos niños Uno Todos dicen los mismos menos uno Que termina contradiciendo al resto Y justo ese es el niño Donde se está investigando Que pudo haber tenido Un contacto con un mayor Que no sea familiar Bueno, pero pará Ahora, pará, pará, pará Sabés que ese niño Ese niño No se trata del hijo de Camila De la Udelina O de Camila No, no De Camila Bueno, porque estaban únicamente La hija de Camila Y los hermanos ¿Y qué dice diferente El hijo de Camila? Y termina diciendo De que el Loan Se lo terminaron llevando Que alguien lo alzó Exactamente Y se lo termina llevando ¿Y nosotros qué dicen? No, que el Loan desapareció Que el Loan lo empezaron a buscar Y que el Loan no estaba Igual de ninguna manera Se puede justificar Que eso lo haya dicho Una persona y no Camila Digo, ¿por qué no va a ser La mamá la que? Digo, ¿de dónde sacan Que es otra persona Que la familia original La mamá o el papá Que le dice esta versión? Si siempre estuvo con Camila Mirá, escuchá esto Están en el otro Está Camila O sea, vos estás con tu hijo ¿No? Sí, yo estoy consciente ¿Sí? Bueno ¿Y cómo probamos Que vos lo tenías secuestrado? Si sos la madre No, claro Y la otra es la hermana ¿Cómo lo tenías secuestrado La hermana a sus hermanos? Estaba la puerta abierta ¿Y quién denuncia esto? ¿Para quién denuncia Esta situación de la privación Ilegítima de los niños Y la coacción? ¿Quién lo denuncia? No, es la propia Ficalía Que lo que hace es Investigar de oficio Exactamente Investigar de oficio Pero lo que hace es Abrir una causa conexa Sí, está bien Pero, ¿de dónde lo saca? Pensemos ¿De dónde lo saca? ¿De dónde lo saca? De ningún lado lo saca No hay un denunciante Sí, de los medios de comunicaciones Como terminan A ver No, bueno, está bien Mirá, te voy a contar algo, Lucas Camila acaba de decir Que a ella Nadie la tuvo retenida Nadie la manipuló Bueno, ¿cuáles van a tener Que buscar una víctima Que diga que es cierto Lo que les están imputando? La justicia Para ir a detener A nueve personas Y decir Que parte de esas personas Detenidas Tuvieron a los menores Encerrados Privados de su libertad Va a tener que tener Un justificativo Va a tener que tener Elemento Va a tener que tener Una persona O varias Que digan eso No parece mal, Lucas Escuchá ¿Cómo una madre Va a tener secuestrados? ¿Entendieron? No, no, no Está bien Pero no es por parte De la madre solo Pero estaba en la madre Entonces la madre También estaba secuestrada Dentro del hotel Pero no solamente Dentro del hotel La madre estaba secuestrada La madre dijo Que estaba secuestrada No En ningún momento Lo que pasa que También No Lo que pasó también Es que en un momento Y nosotros Es más Lo vimos hasta incluso En vivo Cuando el Yankee Famoso Yankee Que también lo detuvieron No dejaba ingresar A la policía Pero ese es otro delito Es resistente Mirá, acá tengo Atentado y resistencia A la autoridad Si vos decís Hasta te diría Que no lo tenés probado Pero tenés todos los testigos Porque no está filmado Ese momento Ese es el delito De Nicolás Gabriel Soria Todos los demás Son para los otros Cutalla Y todo el equipo De Cutalla Falso testimonio Agravado Con estafa calificada La estafa Es el dinero Y que es sencillo Por un servicio Que se prestó Para, para, para Pero la estafa Guarda acá Porque si vos Lo metés por estafa A esta gente Lo tenés que llevar Al intendente ¿Por qué están ahora En la intendencia Buscando? Sí, buscando elementos Pero es más Preguntamos si van a detener Al intendente Y aunque hoy no Lo único que están buscando Son elementos Hoy por lo menos hoy Supongamos que es una estafa La estafa se va a configurar En la medida En que esta gente No demuestre Que pertenecía A la Fundación Dubuy Perfecto, listo El Estado no puede pagar Si no tiene la certeza De que esta gente Pertenece a la Fundación Dubuy O sea, te piden los papeles Te piden, bla, bla, bla Haces todo un procedimiento Entrás como proveedor Y después te paga No es que te pague Y vos después decís Tráame carnesito Está bien, pero por ejemplo Vos podés mostrar Que el intendente Se los dio a unos Que son amigos Para robar Vamos a poner un ejemplo E incluso que Hubo un sobreprecio Acá tenés a Dubuy Al aire diciendo Que él los autorizó De palabra A que se presente De parte de la Fundación Con lo cual Eso se les cae Como un piano Como un pierno En una escalera A Cañete Igual no era No, a Cañete A ver, autoriza Cañete le dice A ver, Monse Cañete le dice Dubuy No, Cañete le dice Dubuy ¿Nos podemos presentar De parte de la Fundación? Y Dubuy le dice Sí, preséntense Le manda la foto a Tama Méndez Igual, ojo Porque también en el Estado Y Dubuy Dubuy era empleada de Cañete En el Estado también existe algo Que se llama La caja chica Por eso hay que ver Cuáles son los montos Cuáles son los montos Que han movido Porque cuando son montos Un millón ochocientos mil pesos Que tienen determinada Cantidad de plata Necesitas como un procedimiento Y una autorización Pero todos los municipios Las provincias Se mueven con una caja chica Que pudieron haber usado desde ahí Un paro ochocientos Para nueve de julio Y es caja A veces es caja chica A veces tenés esa cantidad de plata Para comprar resma de hojas Chicos Así funciona el público Yo trabajé mucho tiempo De todas maneras Fui abogada De un reino público De todas maneras Es así El Estado no puede Si caigo yo Le digo Soy Superman Voy a rescatar a Logan Caigo en un calzoncillo Y una capa Le digo señor Págueme El Estado no te puede pagar Por lo que vos digas que sos No, eso no obvio El Estado te paga Por lo que sos Entonces Sea caja chica Caja grande O te paga Eso tiene que entrar O te paga por lo que haces Y el servicio lo presentaron Presentaron el servicio De ser abogados Después vos podés decir Si alguno No tiene título de abogado Pueden ir Contra esa persona Pero después El servicio Lo prestaron Violación del secreto profesional Pueden agarrar Alguna declaración Y decir Que violaron algún secreto Van a tener que mostrar Aparte la jueza Si lo hace serio Que ninguno de todos los demás Violó ningún secreto profesional Ninguno de los abogados Porque se hartaron De hablar absolutamente todos Parte de la justicia Le acabo de preguntar Por qué las detenciones Y vamos a resumirlo En esta línea Que contesta por parte De la misma fiscalía Que termina diciendo Es que Hay un general Que hicieron Que mintieron Que entorpecieron la causa Que cobraron el nombre De la fundación Dupuy Que tuvieron retenidos A los menores En el hotel Y que ocultaron testigo Acá está lo que decía Miguel Retenidos en el hotel Que Miguel Eso es falso Ahí ya te lo digo Ahora lo que termina diciendo Por parte de la justicia Miguel Es que Los mismos abogados Habían mantenido A los menores adentro Sin dejarlos salir Del establecimiento ¿Cuál es la prueba? Del mismo hotel ¿Cuál es la prueba? No tienen ninguna prueba A ver ¿Cuál es la prueba De que no lo dejaron? Porque Es A ver Ojo Lo repiten muchas veces Vamos a estar todos Diciendo que Son secuestradores Porque así se construyen Las mentiras Vamos a decir Que todos son secuestradores Porque No, no, no Estamos diciendo Que lo fueron a detener Por esto No, no Lo fueron a detener Yo lo que digo ¿Quién denuncia? No creo que la fiscalía No lo denuncia nadie Pero la fiscalía Digamos Se pergeñó en su cabeza Que estaban retenidos Menores de edad Chiquitos Contra su propia voluntad Con sus propias familiares adentro Me parece que se cae Por su propio peso Es que se va a caer El problema acá Este es el tema Para mí También esto es una cuestión Que no tiene que ver Con lo jurídico Tiene que ver Con ensuciar la causa Y yo creo también Que están buscando Algunos periodistas Que hicieron solidaridad Hay periodistas Que veían Que los niños No tenían zapatillas Hay gente Terceros Que decían Che, no puede Y yo haría lo mismo Yo voy y le compro Un par de zapatillas ¿Cómo no le voy a comprar Bueno, había gente Que le compraba zapatillas Entonces La justicia Presupone Que esa gente Le compraba zapatillas Para comprar El testimonio Al menor ¿Entendés El nivel de locura Que existe? No lo va a poder probar No tiene probado Que manipular No les interesa probarlo No, eso es otra cosa Lo que les interesa Es imputar Y meter preso Para que esa gente Quede desactivada Ahí lo que sí Se contradice mucho La justicia Es que vas a detener A una persona Por las facturas Que hiciste Pero una vez Que estás detenido Recién vas a ir A secuestrar Los elementos Por parte de la Intentencia A la municipalidad La municipalidad No Tendrías que haber Realmente Ido al 9 de julio A secuestrar los elementos Cuando tenés los elementos Vas y detenés ¿Y pero qué? Si lo mismo Lo van a encontrar En siete días No hay nada En ningún lado No existe más nada No, no, no Sí, administrativamente El paso tiene que estar Pero lo que hicieron Ocultarse no está Eso es lo que dice Pero ¿Por qué vas a ocultar El pago? No hay delito ahí ¿Se entiende que no hay delito? Lo que le están indicando A esta gente Es una estafa ¿Me entendés? O sea, a ver Habrías hecho pasar Por algo que no son Exacto Va a haber simulaciones Que son totalmente legales Son simulaciones Y son cuestiones legales Ahora, tampoco fue La fundación La que denunció esta gente ¿No? No Yo intento entender Quién Lo que dijo la fundación Es que no tenía nada Que ver con ellos Y Ramón yo lo escuché Estamos tratando De hablar con Ramón A ver si Ah, bueno Sería buenísimo Aclaró que no tenía Nada que ver Con los detenidos Ni siquiera En representación de ellos No, lo que dice Dupuy Es que no integran La fundación Exacto Eso es un hecho concreto Ahora, al aire Ya nos dijo En este espacio Que él lo autorizó A Cañete Para que se presente En nombre de la fundación No estaba hablado Que iban a cobrar Claro Después tendré que ver Si eso es un delito O no es un delito Pero ellos prestaron Un servicio Y lo cobraron Después Tienen a Camila Diciendo que es un delito Bueno, lo cobraron Entre comillas Miguel La verdad que yo prefiero Mirá Yo te voy a decir una cosa Esa estadía La comida La comida Los traslados Tienen un costo Bueno, en este caso particular Los costos se ven Yo lo que no puedo creer Es que Y la verdad Con todo respeto Todos los abogados Que estuvieron Por ejemplo ¿Quién pagó el hotel de acá? De la abogada Que vino a Capital Federal Y que dice Que lo atiende gratis Y sacó de así De Ángela ¿Quién pagó el hotel? Ella dijo que trabaja gratis No, no, bueno, bueno Yo me baso en lo que nos dijo Ángela ¿Quién pagó el hotel? ¿Quién paga A los abogados Que estuvieron dando vuelta? Entiendo que el hotel Lo termina pagando el municipio ¿El de Ángela? ¿Acá? No, no, no Perdón El hotel donde estuvieron los menores No, era un lugar Para violencia Para mujeres Que sufriban violencia No, no, no Eso era lo de la de Lina La cervecera en Chaco Ah, el de Chaco Ok, perdón O en Corrientes, Chaco Sí, el municipio le pagó El municipio El 9 de Julio Tomás está hablando De lo que le pagaron La estadía acá La Ángela dijo que Bueno Que le habrá pagado ellos Yo lo que digo es lo siguiente Es todo tan raro Y es todo tan Lo raro es sospechoso Y los sospechosos Generalmente vienen De un lugar malo Esto es así Es sospechoso Cómo se mueven ambos grupos Ambos grupos, eh Yo no estoy diciendo uno Por eso cuando Ángela decía No, pero ustedes defienden A la Udelina No, no La Udelina me parece Que es parte de la desaparición De Lógan ¿Cómo la vamos a defender? Yo no sé si la producción Tiene a mano La factura Que le hacen al municipio Lo que nos dicen es que Hay ítem Que fueron cobrados Que estaban detallados En la factura Y que no lo pueden hacer Sin una orden Hay diferentes estudios Donde no lo pueden hacer Sin que los pida la justicia Ok Ese desglose De esos ítems En el desglose De los ítems Dentro de la factura Hay uno que ¿Qué puede ocurrir? No pueden hacerlo Los abogados Sin una orden Ellos en lo contable Es probable que Tengan que tener Una orden de compra Eso en lo contable Se justifica Ahora Si los van a meter en cana Porque no hicieron La orden de compra De esa factura No por una orden de compra No por una orden de compra Sino que Hicieron algo Con los menores Que no lo podían hacer Sin la autorización De la justicia Ah Que está descripto Como concepto Y que es delictivo Y que es delictivo Ah No vi la factura La vimos ¿Habrá sido la recreación? Ahí está No sé ¿Habrá sido la recreación ¿Habrá sido la recreación? No sé No sé Dice que está detallado Está detallado En la factura Que nos pareció tan El testimonio de los chicos Es un medio de prueba Y ahí es donde Uno de los delitos Que le imputan a esta gente Es violación de medio de prueba Puede ser eso Que alteraron Ese medio de prueba Que era importante Entonces no hay estafa Como dice Miguel Hay que ver Qué le imputaron a cada uno Ese es el tema Como es tanta gente Y tantos delitos No sabemos qué es a cada uno Pero ponéle que fue eso ¿Fue por torpeza O fue por una Actitud deliberada De hacerlo Torpeza ¿Pero para qué lo vas a detallar? Por eso Torpeza ¿Por qué es por torpeza? Pero están buscando A mí yo no soy el abogado De la gente Están buscando las torpezas Yo tiempo con Ángela Viste Que no sé Bueno, a ver ¿Cuál es? A ver Veamos eso Ahí están los conceptos Uy, no está Pará, me da Perdón Uf, no está Borroso como Son dos chicas Psicólogo de vuelta Tucumán Perdón, eh Gastos Gastos De viáticos Alimentos Pericias Sacaración primaria Con Pericias Pericias Atención primaria Con informes Pérdidas Sí, sí, sí Gastos Eso Ocicopeahoga Ambos dos pasajes Pericias Varias niños Atención Varios adultos Pericias Varias niños Seguramente que No la podían hacer No estaban autorizados A hacerlo Un perito Ah, no, no, no No, no, no Puede estar presente Pero cuando hay una orden Judicial de acceder a ese Y hablando de Perdón, de perito De parte ¿Está Masei en la mira De la justicia también? Bueno, eso es lo que Mencionaban los chicos No, no va a estar Masei Si Masei está con Mendes No va a estar en la mira De la justicia Mendes es el que El viernes Impulsó todo esto Mendes en representación De los padres De los dos padres De Loan Y lo que dicen es que Se tiene que apartar De la fundación Bien Está Carmen De otro lado Tía de Loan Es así Escuché bien Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida ¿Cómo están? Bueno, acá Viendo obviamente Las novedades A casi 100 días De la desaparición De Loan ¿Cómo están en la familia? Mira, yo Es como que estoy Merendando Prácticamente Con todas estas novedades Ayer también Me pasó lo mismo Sí Cuando llegué a mi casa Vi todos los detenidos Los nuevos Con los detenidos Sí, la verdad Es que Es muy sorprendente Todo No se puede creer Todo lo que está pasando Carmen, vos sos La madrina de Mariano ¿No? Sí, sí Te hago una pregunta Y es con quien Tengo comunicación Sí Sabías que podés Quedar detenido ¿No? Es lo que está Trascendiendo ¿No? ¿Sabías? No sabía De qué familiar Directo se trata Ah, parece que es Mariano ¿Te contó por qué? ¿Hablaste ayer? No, 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 no Yo hablé ayer con él ¿Cómo lo hablaste? Yo hablé ayer con él Y en ningún momento Me manifestó nada de eso Yo siento que ellos Nunca estuvieron bien patrocinados Se lo dije No Estuve de acuerdo Con los comentarios Que me hizo ayer Ellos buscan a un nene muerto Del cual yo como Madrina de él Tía lejana Digamos del nene No Ni siquiera Puedo asimilar Una cosa así Ellos buscan al nene muerto Sí, eso dijo Mira Bueno Sí, sí, sí Son pasados 10 días Y Carmen también digo Entiendo que puede ser Hasta una forma De tratar de hacer el duelo Entiendo tu negación Yo también lo buscaré Hasta el último día Pero ¿No los entendés en algún punto? ¿O no lo entendés Si lo buscas de esa forma? No lo entiendo Que venga de un familiar directo Porque todos podemos Decir y sacar hipótesis De todo lo que pasó Aparte hay algo Que se lo dije Yo voy a repetir Lo mismo Si textuales Como Se lo dije a él Le digo A ver Si en el caso De que haya sido Benite Que ponele No sé Una violación Seguida de muerte O como que fuera accidental En su momento Porque hubiera un arma Lo que fuere Le digo ¿Qué Inferiencias Tenían Digamos ¿Por qué infieren En todo esto Los poderosos Los políticos Como Codazzi Como todo lo que se fueron A meter después E incluso Caillabas y Pérez ¿Qué harían ellos ahí? Si es más fácil Lavarse las manos Decir Yo no tengo nada que ver Nosotros estuvimos ahí Pero no vimos lo que pasó No tuvimos lo que fue Es la lógica Es la lógica Y aparte ya Se hubieran quebrado Algunos de esos familiares Directos Es muy difícil Llevar y cargar Más Conociendo y sabiendo Que no son gente Que están No sé Delinquiendo Matando chicos O personas Todos los días Carmen Esa es la lógica Lo que vos dijiste Recién es la lógica Es lo que se entiende Esto tiene un 99% De valor a trata Eso está más que claro Ahora La pregunta Es más le dije eso Así Como lo acabas de decir Es que sí Carmen No hay que ser muy vivo Ahora Lo que te pregunto Es esto María no tiene miedo De ir preso No te dijo en ningún momento Che Me mandé una cagada Que no está vinculado A la desaparición de Loan Pero posteriormente No tenés miedo Que hayan hecho Alguna cosa rara No No Él jamás Él siempre me negó Todo Y me dijo Que confiara En él Que confíe Que confía en él Que en algún momento De todo esto Voy a estar como madrina Orgullosa De la hijada Que tengo Mirá Mirá Entonces yo le dije Voy a estar orgullosa De la hijada Lo que tengo Y eso espero Le digo cuando Lo vea Loan Y espero que cuando pueda ir Si te tengo que pedir disculpas Por alguna de las cosas Que dije Sea en un momento Que Loan nos esté mirando Y nos esté No sé Bailando un chamán Ojalá Y eso fue lo que yo le dije Y por así Yo voy a estar orgullosa De la hijada Lo que tengo Pero siempre le manifesté Que no estaba de acuerdo Con las personas Que lo acompañaban Y de hecho Lo dije todo el tiempo Bueno para Carmen Hagamos un punto ahí Y también te quiero preguntar Por el tema del dinero Porque ellos un poco Están en el foco De la justicia Por ese dinero Que recibieron De una donación Legítima Pero por el uso De una donación De una donación De una donación De una donación De una donación